bueno señores ya estamos de vuelta por acá por nuestro canal por su canal de youtube nelson ramírez h vamos a ver amiga y amigo del signo de leo que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver la fuerza y la energía con la cual las cartas se conectan con nuestras amigas y nuestros amigos del signo vamos a ver cómo se conectan los sastros cómo se conecta el tarot cómo se conecta tu espiritualidad si usted tiene alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad si usted siente que hoy en su vida le ha estado faltando algo yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad de realices una consulta personalizada conmigo lo que tengas la oportunidad de realices una consulta personalizada conmigo para ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver esa magia esa energía con la cual las cartas se conectan escríbeme a mi número de contacto a mi número de whatsapp más 1 917 982 6361 mi número de contacto mi número de whatsapp más 1 917 982 6361 mis consultas personalizadas así que no se lo pierda vamos a comenzar con las amigas y con los amigos del signo de leo la primera carta el 3 de oro prepárate amiga y amigo del signo de leo porque en cualquier momento te van a cancelar una deuda te van a cancelar un dinero la carta de la fuerza no importa el propósito no importa el problema no importa el conflicto no importa la situación por la cual estés pasando en este momento tarde o temprano la vas a superar cuando yo veo la carta de la fuerza yo veo a hércules luchando aquel hombre fuerte fornido luchando contra los leones y venciéndolo esto es lo que dice la carta del tarot que no importa cuál sea el problema no importa cuál fuese el conflicto usted tarde o temprano va a poder salir adelante va a poder salir adelante con esta situación así que prepárate con fuerza y con energía amiga y amigo del signo de leo porque vas a salir adelante vas a cancelar unas deudas vas a cancelar unos compromisos me parece que tienes problemas con unas facturas que no has cancelado me parece que estás esperando que te devuelvan o que te de un dinero que prestaste o que tú sientes que te pertenece y no te lo han cancelado así que prepárate la carta del 8 de oro la carta del 2 de espada te sientes la carta del 2 de espada habla de separaciones roturas y problemas con el 8 de oro me parece que usted amiga y amigo del signo de leo te vas a separar de una persona con la cual usted tenía algún tipo de negocio algún tipo de proyecto algún tipo de empresa cuando usted tiene la carta del 2 de espada con la carta del 8 de oro hay varias cosas que son sumamente importantes acá si usted siente que esa persona sea tu pareja sea tu hijo sea tu suegra o sea quien sea yo quiero que te concentres conmigo leo no importa la persona pero si usted está viendo que no se le está llevando bien con alguien porque lastimosamente esta persona que quiere hacer negocio contigo tiene un carácter muy fuerte es una persona despota es una persona malintencionada es una persona que tú no tienes mucha confianza porque te puede robar o contar tu dinero no hagas negocio no hagas negocio si usted tiene una duda en entregarle un dinero a alguien en montar un negocio con alguien no lo haga porque vas a perder tu dinero el 8 de oro con el 2 de espada aquí habla de malas decisiones y las malas decisiones automáticamente causan pérdidas tanto económicas como en otros tipos de situaciones el 2 de espada si usted está permitiendo que su pareja maneje el dinero si usted está permitiendo que su pareja monte negocio si usted le está dando todo su dinero a su pareja para que sea ella la que monte el negocio a usted lo van a traicionar a usted lo van a engañar es más yo te voy a comentar lo siguiente por lo que veo en la carta leo si usted está buscando aceptación porque esa sería la palabra estoy buscando aceptación estoy tratando de adular a mi pareja o a la persona que está conmigo o a mi compañero o a alguien dándole dinero no va a lograr nada lo que yo le doy dinero a mis hijos para que nunca le falten nada le falta cariño le falta amor le falta educación no yo le doy dinero a mis padres no yo le doy eso no te va a ayudar en nada así que si lo que estás buscando es aceptación tienes que buscar otra manera de hacer las cosas la carta del as de basto el 7 de oro y la carta del 8 de copa voy a mostrar as de basto 7 de oro 8 de copa 2 de copa rey de oro y la carta del 9 de oro hoy vas a salir amiga y amigo del signo de leo a compararte ropa a compararte zapatos a compararte un calzado a compararte algunas cosas que necesitas alguna ropa que necesita yo siento que tú has tenido últimamente algunos obstáculos algunos problemas pero yo siento que los vas a resolver vas a asistir a una misa espiritual escúchame bien vas a asistir a una misa espiritual donde tus ancestros o donde un ancestro tener algunas cosas un poco duras un poco fuerte pero que te va a ayudar a reflexionar y a tomar una decisión vas a soñar con un familiar difunto vas a soñar con un familiar fallecido donde a través del sueño te va a comentar algo que vas a tener que analizar profundamente tienes a alguien en tu familia amiga y amigo del signo de leo que tiene problemas es una persona especial no tiene síndrome de down o tiene síndrome de asperger o tiene algún problema que lo mantiene o la mantiene un poco aislada o aislado y usted siempre está intentando buscar la manera de ayudarla o ayudarlo a integrarse a la comunidad hay alguien en tu familia que tiene problemas con los huesos que tiene huesos como muy débiles que puede sufrir fracturas que puede sufrir de ciertas cosas muy fácilmente y tienes que estar todo el tiempo cuidándola o cuidándolo y debes estar muy pendiente también dice esta carta que estás pasando por una situación yo te voy a decir algo hay una sobrina hay una sobrina hay un sobrino hay una hija hay un hijo hay alguien de tu familia que tiene problemas con los riñones y aparte de que tiene problemas con los riñones tiene problemas con el azúcar con la hipertensión con diabetes con este tipo de situaciones y tú sientes a veces como que si esto fuese como que si lo hubiesen hecho algo porque todo esto fue de la noche a la mañana le encontraron la enfermedad y empezó a degenerarse muy rápidamente pero si te voy a decir algo leo la verdad que sus cartas 9 de oro 8 de oro 7 de oro 3 de oro la carta de la fuerza y el rey de oro o sea de las de las 10 cartas de las 10 cartas 6 son de oro y esto quiere decir que usted tarde o temprano va a solucionar problemas económicos problemas laborales que tus cosas van a mejorar 7 de bastos vas a conocer a una persona por parte de un hermano por parte de una hermana que te va a brindar la oportunidad escúchame bien de un trabajo de un empleo de un negocio de resolver una situación también amiga y amigo del signo de leo debes acomodar unos documentos unos papeles y ponerlos al día y me parece leo pero hay alguien que tiene un envase de vidrio y dentro del envase de vidrio está tu nombre hay alguien que tiene un envase de vidrio y ese envase de vidrio le colocó una foto tuya le colocó tu nombre el nombre de otra persona y le colocó ciertas cosas y esto lo tiene enterrado en su casa pero lo tiene como para hacerte daño esas discusiones, esos enfrentamientos, esos problemas, esos dolores de cabeza, esa caída del cabello, todo eso que estás sintiendo es por algo a nivel espiritual así que leo debes tener cuidado, esta persona es bastante fuerte y esta persona realmente no te quiere ver bien tú sientes que tu pareja, amiga y amigo del signo de leo no trata con respeto a las demás personas tú tienes una pareja que es bastante ofensiva, bastante déspota, bastante egocéntrico, egocéntrica y que de repente trata a las personas como de manera despectiva la carta del diablo cuando tengas la oportunidad, amiga y amigo del signo de leo hazte una limpieza mira leo, yo quiero que agarres y te agarres una limpieza esta es una limpieza que se llama limpieza oscura que se utilizaba mucho en la antigüedad usted va a agarrar la concha de ajo usted va a agarrar la hoja de altamiza seca usted va a agarrar la hoja de altamiza vas a conseguir la cayena cayena se consigue en todas partes del mundo hay una cantidad enorme de plantas vas a conseguir la cayena vas a conseguir la planta de rompesar away vas a agarrar carbón vegetal le vas a colocar incienso mira, estoraque vas a quemarle un poquito de azufre le vas a quemar un poquito de alcanfor vas a quemar ahí mismo en ese ritual vas a agarrar le vas a colocar las hojas de ajo y después que hayas hecho todo esto lo vas a agarrar esa pasta que quedó allí con el carbón y lo vas a colocar dentro de un agua y esa agua le vas a colocar aguardiente blanco y le vas a colocar el amoníaco esto se utiliza para quitar daños para sacar los entierros para sacar la brujería para sacar los daños ancestrales eso que está oculto que está encerrado que nos han hecho se utiliza para eso quiero que lo anotes quiero que lo escribas y quiero que lo hagas amiga y amigo del signo de Leo tu número de la suerte Leo es el número 7945 vamos a darle laia al video señores vamos a darle laia al video y vamonos con Virgo gracias